Y con ustedes De Oaxaca Hasta Santa María, California, primo ¡Excelonito! 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 ¡Fui, Navarra! Y nos vamos con los saludos Ahí para toda mi gente De la Divina Providencia Peras Ahí para la familia López Ahí para yo Ahí para usted Ya para la familia López El saludo es Hay para toda mi gente Que radizcan En San Quintín ¡Eche la gana, soltano!